Si tu te fueras de mi Te juro que nunca mas volveria a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar estar sin ti Si tu te fueras de mi Que inmenso, que eterno seria mi sufrir Tu eres toda la razon Para que mi corazon Tenga que latir A veces quisiera saber si tu me amas igual De mi que te parece mal Para borrar el celo A veces que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Toma Toma mi corazon Y guardalo en el tuyo Cúbrelo de la soberbia Y el orgullo Cuidalo cuanto puedas Pues en el Mi vida Mi vida Llevas A veces Quisiera Sabes Sabes Si tu me amas igual De mi que te parece mal Para borrar el celo A veces A veces Que lloras Quisiera Arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Si tu te fueras Si tu te fueras de mi No se que seria De mi existir De mi existir